Un desastre, un que se desate un rebrote del COVID otra vez en las escuelas. Pero oíamos esto, Furcal dice, no me deja nadie afuera, pero manténme la distancia, pero Furcal, el director si tiene que tener el curso 6.30 va a tener que tener 15 o 20. Entonces, no se quiere entender el problema que hay, ni Furcal ni nadie lo entiende esto, nadie, nadie. Miren señores, hay un llamado para que registren su motocicleta en el Intran, pero pocos han ido a esto. Están dejando esta vaina para última hora y ojalá que el que no tenga, miren, la mitad de las motocicletas que también son robadas, son robadas la mitad, o no tienen los papeles, son chapiadas. Y es por esto que pocos han ido a registrar su motocicleta, porque son robadas la mitad y están chapiadas. Entonces, después del 20, no se quejen y digan, ay, que somos padres de familia, padres de familia. Miren esto, un colmado en San Juan de la Maguana, ofrecía baile desnudo, con mujeres desnudas, en presencia de menores. Esto fue en San Juan de la Maguana, allá hay un bar, el cual ofrecía mujeres desnudas, con menores que no importaba, o sea, este bar lo hacía violando el código penal, incluido el 333 a capítulo 1, sobre actos de exhibicionismo. Pero no me dijeron, no, pues ya, ese bar a mi buena carrera, y ve a las muchachas y se vean bien, o se vean mal, ¿verdad? Pero a mí lo que me mueve es el acto investigativo.